Luego, lo que no viste de nuestra entrevista con One Direction. Un sacapuntas. Porque las Directioners lo pidieron. Te mostraremos todo lo que no viste y todo lo que quieres volver a ver de nuestra exclusiva entrevista con One Direction. Sabemos que la semana pasada estuviste muy pendiente de nuestra entrevista con One Direction que hasta Twitter reventó con el hashtag One Direction en E! como trending topic mundial, además de Latin News. Y claro, chicas, aquí tenemos una vez más a estos ídolos internacionales. ¿Otra vez? Bueno, aquí va. Debemos confesar que nos encantaría escuchar un dueto de estos talentosos chicos junto a Mr. Worldwide, Pitbull. ¿Ustedes qué opinan? Tal parece que los chicos ya están practicando su español. Aquí, un par de cosas que no viste. Sacapuntas, ¿qué les enseñan a ustedes? Dos, uno. Te amamos chicas. 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 Hey. Chicos. Afortunadamente, estábamos allí para entender lo que realmente querían decir. Te amamos chicas. 하는데 se nos dio cuenta. Chicos. Hermanos. Chicos. Marc. Chicos. Chicos. Ve.